Hola, mi nombre es Flor, tengo 22 años, soy de Piura, y bueno, ahora vivo, o sea, nací en Piura, ahora vivo aquí en Lima y bueno, siempre he trabajado cama adentro y cama afuera Bueno, primero en mi trabajo trabajé en Miros Vlogs, desde en Irarcomar trabajé con una señora, o sea, un señor, una pareja y era un niño de 3 años, de 4 años a 5 años y un chico de 22 y el otro de 13 años todo servicio he trabajado, bueno, a mi me encanta la limpieza soy una chica organizada, que me organizo sola y después he trabajado cama afuera, lo que es como un adulto, que tiene 82 años y su hija y su esposo y bueno, he trabajado así cama afuera y me encantan los niños, me encanta la cocina sé cocinar lo que es un lomo saltado un escabeche, un arroz con pollo un ají de gallina bueno, he postres también, me encanta hacer postres y bueno, soy una chica organizada, respetuosa alegre, divertida, o sea, que me gusta hacer las cosas bien mami, o sea, amo también la limpieza y siempre he trabajado así y siempre he trabajado así